Poppy regresa hasta el siguiente año, nuevo villano revelado y... ¿Bron confirmado como villano? Este es un análisis Fast and Furious del nuevo teaser de Poppy, que es muy interesante porque empieza mostrando a los jefes de capítulos anteriores, empezando por Huggy, luego Mommy y justo después, Bron, lo que nos confirmaría que sería el siguiente jefe si no fuera porque MomGames siempre mete a Bron en uno de sus trailers. Aparte de que los juguetes vencidos están completos y solo se muestra la cabeza de Bron, sin embargo lo que sí tenemos es un vistazo a una máscara de gas roja la cual nos indica acerca del nuevo juguete y como todas estas teorías están bien fumadas.